Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él. Pueblo de Dios dice, saludados en el amor del Señor, quedamos despedidos.